Las ecuaciones lineares, como les comentaba, ya quedaron atrás. Ahora vámonos directamente a esto que es las o los modelos no lineales, ¿no? En la parte de arriba, aquí vienen algunos problemas que eran respecto a los pasados, ¿no? Los problemas del fósil, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vimos? Está aquí arriba. Faltan algunos ejemplos más, pero pues, los ejemplos llevan bastante tiempo, ¿no? Hicimos, creo que hasta aquí, hasta la edad de un fósil, si no me equivoco. O hasta la enfermedad de un pastel, ¿no? Que era el último. Pero si no lo empezamos a hacerlo, aquí vienen unos cuantos ejercicios. En la tarea que les dejé, vienen algunos cuantos de aquí. Creo que nada más vienen dos. Que es tal cual como los que hicimos en las clases pasadas. Y el día de hoy, pues, comenzamos con los modelos no lineales, ¿no? Y, pues, los modelos no lineales, pues, de cierta forma, son parecidos a los lineales. Pero, pues, obviamente no son iguales, ¿no? Vamos a ver qué los distingue como un no lineal o como un lineal, ¿no? En su defecto. Dice, repaso de material. Pues, vamos a repasar las ecuaciones 5, 6 y 10 de la sección pasada. Y algunos que otros problemas, ¿no? Este, dice... Pongan atención, ¿eh? Este es parecido, pero tienen que encontrar qué es lo que es diferente. Dice, la dinámica poblacional. Voy a hacerle un poco de zoom para que se vea mejor. Creo que... Bueno, ese basta. Dice, si P, T, o la población respecto al tiempo, es lo que quiere decir esa función. Es el tamaño de una población al tiempo T, ¿verdad? El modelo del crecimiento exponencial comienza suponiendo que el diferencial de P respecto a T es igual a la constante, una constante que multiplica la población, ¿no? Para cierta constante mayor que cero. ¿Ok? Lo que me está diciendo con este modelo matemático es que, recordemos, los diferenciales son, pues, las derivadas, ¿no? La derivada respecto a P, pues, me queda la K, una constante con la P, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. La constante es la que me va a decir con qué tanto va a crecer la población y con qué este... No sé cómo decir la intensidad o con qué este... ¿Qué tal exponencialmente va a crecer, no? Si va a ser muy violento el crecimiento, si va a ser un crecimiento muy lento o muy rápido, ¿no? Me va a decir, este, pues, la velocidad, vaya. En este modelo, la tasa específica o relativa de crecimiento, ¿ok? Tasa específica o relativa de crecimiento es lo que viene siendo, pues, la constante, ¿no? Tasa de crecimiento, ¿qué tanto? Definida por la siguiente ecuación. Dice el de P sobre DT o el diferencial de P respecto a T sobre la población normal, ¿no? Entonces, lo de arriba, pues, es nada más ni menos que este que tenemos aquí. Y, pues, nada más, ¿no? Aquí hay que anotar esta como la ecuación 1 de las, pues, no lineales. Dice, definida por... Es una constante K, ¿no? Esto que está aquí es una constante K. Es difícil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos, ¿no? Les repito, es difícil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos. Porque en cierto momento, los recursos limitados del ambiente ejercerán restricciones sobre el crecimiento de la población, ¿ok? Por lo que otros modelos, se puede esperar que la razón 1, como la de arriba, decrezca conforme la población aumenta de tamaño. La hipótesis de que la tasa con que crece o decrece una población, solo depende del número presente P o población. y no de mecanismos dependientes del tiempo, tales como los fenómenos no sacionales, ¿ok? Problemas anteriores. ¿Se puede enunciar cómo? La siguiente... ¿Alguien levanta la mano? Sí, este, yo acabo de entrar, profe. Ah, ok, ahorita en un break o al final me dice, ¿no? Y ahora le pongo su retardo. Ok, gracias. Sí, por nada. Entonces, me quedé en la hipótesis en la que la tasa crece o quede. ¿Crees? ¿Dónde me quedé? Se me perdió. Acuérdense, cuando llegue el tarde, avíseme en un break o algo así, ¿no? Para no interrumpir la clase y hago al final. De todas formas, el retardo queda ahí, ¿no? Me quedé en dónde. Ok, dice que creo que aquí. Número presente de población OP y no de mecanismos dependientes del tiempo, tales como los fenómenos no sacionales, ¿no? Problemas anteriores. Tenemos estas funciones que ahorita las pondremos en práctica, ¿no? Miremos, ya sabemos de la teoría a la práctica. ¿Qué pasa aquí? Pues únicamente estamos despejando, ¿no? Despejando el de P sobre DT. Pasamos la P que está dividiendo, pasa multiplicando. Y aquí me sale, ¿no? P por este F de P, ¿ok? O la función de P. Ok. Dice, esta ecuación diferencial que se adopta en muchos modelos de población de animales se llama hipótesis de dependencia de densidad. Ok. Ahorita veremos cómo funciona eso, ¿no? Cómo vamos a pasarlo o cómo pasa de la vida real es una ecuación o viceversa. Ok. Vean esta gráfica que tenemos aquí, la 2, la 3.2.1. Ok. Aquí me la explica. Dice, ecuación logística. Supóngase que un medio ambiente es capaz de sostener como máximo una cantidad K determinada de individuos, ¿no? Supongamos mil, por ejemplo, o dos mil. Ok. Individuos en una población. La cantidad K se llama capacidad de sustento del ambiente. Ok. Entonces, es la capacidad con la que se puede sustentar una población, ¿no? Para que no, pues, vaya en decadencia. Ahora bien, así para la función F, en la ecuación 2 que tenemos aquí arriba, se tiene que la función de K es igual a 0 y simplemente hacemos F de 0 igual a R, ¿no? En la figura que tenemos aquí a la izquierda, la de colores, vemos tres funciones que satisfacen estas dos condiciones. Ok. Tres funciones están de colores diferentes. Tenemos una función lineal, que es una recta. Luego, una función exponencial que va a este decreciente y la otra, si no me equivoco, puede ser una logarítmica, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Este, dice, la hipótesis más sencilla es que F de P es lineal, ¿no? Como la tenemos ahí de color azul, ¿ok? Es decir, F de P es igual a C1 por P más C2. Si aplicamos las condiciones, F de 0, R igual a R y F de K igual a 0, tenemos lo siguiente, ¿no? Ya saben, aquí primero formamos las ecuaciones y posteriormente las ponemos a prueba ahorita en un ejercicio que está más abajo, ¿no? Este, bueno, aquí las ecuaciones nos empiezan a convertir de manera que llegamos a otra ecuación, ¿no? Estamos únicamente dándole vueltas desde la primera, la segunda, desmembrándola. Depende cómo esté, si decreciendo o lineal o inverso al decrecimiento, ¿ok? Bueno, ambos son de crecimiento porque van para abajo, pero se comportan de manera diferente, ¿no? La rosa va como cayendo de esta forma y esta va, viene de esta otra, ¿no? Entonces, bueno, llegamos aquí abajo, adoptamos diferentes fórmulas, ¿ok? Curva logística y todo esto, ¿no? Esto, yo creo que es lo importante y rescatable de aquí, ¿ok? Curva logística, dice, término de inhibición, no, para nada. Donde está el primer, aquí está el ejemplo, ¿no? Ya casi llegamos al crecimiento logístico, ¿no? Que es a donde quiero llegar, ¿ok? Pues bueno, ahí se van formando las constantes y una que otra, este, ecuación, ¿no? Hay que aprendernos esta, la 2, esa es de las más importantes que va a aplicar aquí. Ahora bien, dice, solución de la ecuación logística. Uno de los métodos para resolver la ecuación 4, que es la que tenemos aquí, esta, perdón, la, de hecho la 2, ¿no? La 4 es la que, esperen, déjenme cerrarlo. Lo siento, fui a cerrar la puerta porque entraba demasiado ruido del exterior. En fin, entonces una ecuación no lineal es igual a esta, ¿no? Aquí lo tenemos, he dicho la 2, me equivoqué, era la 4, ¿no? Este, pero bueno, de la 2 no hace la 4. Entonces la ecuación logística, a donde me llega, es a esto, ¿no? Voy a, aquí no he empezado a rayar nada, pero si voy a rayar algo, va a ser este de aquí, ¿no? Ok, entonces ya, esa me queda como mi ecuación logística, que dice que el diferencial de la población, o el de P respecto al tiempo, es igual a la población por, tenemos dos constantes, A y B, ¿ok? Que se están restando y una multiplicando por la P. Ok, ya explicaremos cuál es cuál más adelante. Ahora vámonos para acá abajo. Solución de la ecuación logística, que es la que tenemos allá arriba. Uno de los métodos para resolver esa ecuación, que es la 4, la que les mencionaba, es por separación de variables, ¿no? Ahí viene nuestra vieja conocida, ¿no? Separación de variables, ¿qué vamos a hacer? Poner de un lado la variable P, y de otro lado la variable T. ¿Recuerdan cómo separamos de un lado las X, y del otro lado las Y? Pues básicamente es lo mismo, solamente que aquí hay otras constantes, que es la constante P de población, y la constante T del tiempo, ¿no? Y tenemos aquí la A y la B, pero van a estar en función a la P de población. Entonces, fíjense, aquí ya la está separando la ecuación 4. ¿Se acuerdan que tenía este de P sobre T? Entonces, este pasa multiplicando a todo el lado derecho. Este que está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Este pasa para acá multiplicando, ¿ok? Y al momento que todo esto, que voy a poner de color verde, ah, me equivoqué, es lo de abajo. Pasa para acá. Multiplicando, entonces todo esto que voy a poner aquí de verde. Todo eso, si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Únicamente se intercambian estos dos, y me queda D P sobre todo esto verde, igual al D T, que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Si se alcanza a verlo, bueno, aquí estaba, voy a ponerlo aquí de color rosa, aquí abajo, ¿no? Es lo mismo ya despejada esta de aquí arriba. Bueno, vámonos un poco para abajo. Y aquí. Ya que está despejada por separación de variables, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Se obtiene esto de aquí. ¿Ok? Tenemos esta ecuación, que es la misma que aquí, únicamente que la estamos separando. Esa parte es la que está arriba. Entonces, esto, pues, para la integral, esto es indispensable, ¿no? Únicamente la separamos, y multiplicando al D P, sacamos logaritmos, y vamos a llegar a una nueva ecuación. ¿Ok? Que sería parecida a esta de aquí. ¿Ok? Al A P0, B P0, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo, apérdense esta, porque a partir de aquí empezaremos a separar las variables, ¿no? Y ya me quedaré de esta forma, y ahorita empezaremos a aplicarlas. Dice, gráficas de P, T, o la población respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo van a expresarse mis gráficas, ¿no? Con esas, este, fórmulas. Dice, la forma básica de la función logística P, T, se puede obtener sin mucho esfuerzo. Aunque la variable T, usualmente representa el tiempo, y raras veces se consideran aplicaciones en las que T es menor que cero, ¿Ok? O sea, casi no se aplica el que en el tiempo es igual a cero. También se podrán sacar cálculos, así como sabemos cuál va a ser el comportamiento durante dos años, como se acuerdan, la edad del fósil, o algo así, depende cómo se iba desintegrando el material con el que estaba, químico ese que duraba como 5,000 años, ¿se acuerdan? Que podíamos, este, calcular eso. Ah, pues aquí es, este, básicamente lo mismo, ¿no? Pero aquí podemos hacerlo con el tiempo inverso, que no sería recomendable, casi no se hace, pero pues podría hacerse, ¿no? Pero regularmente, las aplicaciones no son con tiempo igual a menor que cero, ¿no? Sin embargo, tiene cierto interés incluir este intervalo al mostrar las diferentes gráficas de P, ¿no? Pues bueno, diferentes gráficas, si tomamos T menor que cero, pues tenemos la otra parte de la gráfica que viene de acá, ¿no? Que es como venir haciendo su comportamiento. Ah, dice la ecuación 5, vemos que es esta de aquí arriba, ¿ok? Me está igualando todo esto, únicamente me lo estoy separando, este con este, y este con este, ¿ok? Ahora bien, aquí empezamos un poco con los límites, dice que el tiempo, pues tiende a infinito, ¿ok? O sea, porque el tiempo, pues se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, y pues es parte de la ecuación, y también tiempo negativo, como tenemos aquí, bueno, a menos infinito, ¿no? Aquí a la izquierda, para únicamente saber cómo se comportan estas, este, gráficas, ¿no? Para darle una continuidad antes y después de donde estamos analizando los intervalos de tiempo, ¿ok? Dice la línea punteada P, ¿ok? Igual a, a sobre 2B, en la figura 2, esta que está aquí, ¿ok? Corresponde a la ordenada de un punto de inflexión de la curva logística, ¿no? Que la curva logística es lo que me arroja la fórmula que tenemos ahí de color azul, la de arriba, ¿ok? Para mostrar esto, derivamos la ecuación 4, usando la regla del producto, ¿no? ¿Por qué derivamos? ¿Ok? Más allá de la regla del producto, la derivada, recuerden que es buscar un punto, como aquí lo marca, en una gráfica, ¿no? La gráfica es como una autopista, ¿ok? Y el punto es como un vehículo, un carro que viene ahí, entonces, yo te puedo preguntar, depende la, la, la gráfica, o el tiempo, ¿en qué punto, en un segundo, llegó ese, ese, ese punto, ¿a qué altura llegó? No, pues en P de población llegó a tal altura, en un segundo, en dos segundos, o dos días, o intervalo de tiempo que ustedes elijan, el punto P, estaba aquí arriba en altura, de, de P, igual a, no sé, 2.5, o dos quizás, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Y también este punto, pues tiene la libertad de moverse, para acá atrás, es la importancia de incluir, el tiempo negativo, ¿no? O el eje T, que es el eje de la X, hacia atrás, ¿no? Que es como se viene interpretando, para pues saber, pues de dónde viene también la, la gráfica, cómo se comporta el antes y el después, por aquí si tuviéramos, el menos uno, sabemos que llega, a este punto, nada más, ¿no? Ya tenemos los puntos marcados, en diferentes escalas, ¿no? De tiempo, igual este, mismo comportamiento parecido, pero aquí lo que me está tomando, lo importante, esto que se encierra, siempre es la partecita de arriba, ¿ok? En una está el punto dentro, y en la otra no, ¿a qué se refiere con eso? Ok. Pues bueno, a lo que les decía la derivada, recuerden que la derivada es buscar un punto, ¿no? Si yo busco, la función esta es una función con respecto a t y punto, ¿ok? Este t no tiene un valor determinado, cuando yo le doy un valor determinado a t, en este caso uno, dos o menos uno, puedo encontrar, pues, este, en qué punto se encuentra, con la derivada, obviamente, la derivada es hacer eso, ¿no? O sustituir en la derivada, para saber en qué parte está el punto, ¿no? Ahora bien, este, vámonos un poco ya para el, para el ejemplo, aquí lo tenemos a un lado, vamos a, a por, por último leer este párrafo, y listo, recuerde del cálculo de los puntos donde, esas derivadas dobles, vamos a tomar derivadas dobles, aquí como pueden verla, es una derivada, doble, o de dos, o como era la, la notación, ¿se acuerdan? Era notación, Leibniz, esta, ¿no? o la de doble prima, ¿ok? Va a ser aquí, p, doble prima, o algo por el estilo, son posibles puntos de inflexión, ¿ok? Entonces vamos a empezar, recuerden, separando variables, o separación de variables, vamos a empezar a jugar, aquí tienen, miren, la p doble prima, como les mencionaba, mayor que cero, luego menor que cero, vamos a jugar con puntos, tipo límites, como en cálculo diferencial, ¿no? Y acá arriba, pues parecido, ¿no? No toca ese punto, pero ya veremos, qué sucede, aquí tenemos el primer ejemplo, que es con el que vamos a comenzar, ¿no? Ya basta de teoría, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a ver qué ecuación es la que vamos a utilizar, y a ver qué nos dicen los problemas, para, para poder comprender, ¿no? Dice, crecimiento logístico, dice lo siguiente, suponga que un estudiante, es portador del virus de la gripe, dice gripe, vamos a ponerle, COVID, ¿no? y regresa a su aislado campus de, de mil estudiantes, si se supone, ¿ok? Imagínense que uno de ustedes, estamos ahí en la escuela, somos mil personas, contando docentes, estudiantes y personal de ahí, que anda por ahí, y uno de ustedes, o uno de nosotros, o una sola persona de la población que estamos ahí, de los mil, llega, regresa infectado, ¿ok? Entonces dice, si se supone que la razón con la que se propaga el virus, es proporcional, no solo a la cantidad, X de estudiantes infectados, sino también a la cantidad de estudiantes no infectados, ¿ok? Determina la cantidad de estudiantes infectados, después de seis días, si además observa que después de cuatro días, o sea, X igual a cuatro, hay cincuenta infectados, ¿no? Aquí me está dando una pista, me dice que el campus somos mil estudiantes, ¿no? Y tiene una constante de propagación, ¿ok? Me dice que quiero saber cuántos infectados va a haber los seis días, sabiendo que a los cuatro días, tengo cincuenta infectados, ¿no? Ok, vamos a leer la solución para ver qué nos dice este problema. Dice, suponiendo que nadie deja el campus, mientras dura la enfermedad, debemos resolver, es como si nos quedáramos ahí, Encerrados, vamos a quedar en cuarentena, nadie entra, nadie sale, ¿no? Debemos resolver el problema con valores iniciales, ¿ok? Valores iniciales es cuando el tiempo, o la X en este caso, vale cero, ¿ok? A los cero días que estábamos ahí, o desde que inicia esto, únicamente había una persona infectada, y es tal cual como me lo pone, ¿no? Tenemos esta ecuación de aquí, donde me está poniendo DX sobre DT, donde X, pues va a ser este, mi población, en este caso, ¿ok? Y pues T va a ser el tiempo, entonces aquí me dice, cuando X respecto a T, T es cuatro, ¿ok? Entonces, hay cincuenta, vamos a sacar la ecuación, con la de arriba, recuerden esta ecuación, es la de DP sobre DT, es igual a KP por, tenemos otra vez, la, la, ¿cómo se llama? La P, que son mil, menos X, etcétera, ¿no? Tiene que ver con la azul que tenemos allá arriba. Ahora bien, tenemos que, X cero, o cuando la T vale cero, la X vale uno, ¿ok? Entonces, ahí es nuestra primera pista, ¿ok? Vamos a quizás, a ver qué sucede cuando la X vale uno, ¿ok? Aquí, vamos a sustituir el uno, aquí, en esta ecuación, que es mi valor inicial, la X vale uno, ¿ok? Un infectado, cuando, este, el tiempo es cero días, o cero días juntos, ¿no? Bueno, dicen, identificando la A, voy a ocupar, yo creo que esta ecuación, la voy a apuntar, ¿ok? Voy a apuntarla aquí, para tenerla conmigo, queda menos de un minuto, voy a anotar esta ecuación, y yo creo que ya comenzamos, acá abajo, ¿no? Es DP, porque vamos a estarla despejando, a cada rato, ¿ok? DP, PT, es igual, a, P, ahí está, ¿no? Bueno, creo que yo tengo que escribirla de nuevo, porque, pues, ya quedaría un poquito de tiempo, ok, bueno, entonces, estamos aquí en el problema, ¿no? Esa es la ecuación, la que acabo de escribir, es la que vamos a despejar aquí, ¿no? Ahorita la vuelvo a reescribir, de este lado, y listo, ¿no? Bueno, se va a acabar la sesión esta, los demás eran, seis y cuatro días, eso es lo que sabíamos, ¿no? Voy a hacer este, un poquito por acá, ahí está, P0, ok, que sería la población 0, luego, este se repite, parece una A, ¿verdad? Todo esto de abajo, por Euler, a la menos A, por T, vaya, un grado de dificultad para hacer esto, ahí está, entonces, ya lo tenemos, vamos a mover un poco para acá, ahí está, ahí está, es la misma ecuación que tenemos aquí a la izquierda, entonces, hay que identificar los puntos que me está dando aquí las pistas, ¿no? Tenemos el X4 igual a 50, tenemos los mil estudiantes, ok, X es cantidad de estudiantes infectados, ok, sino también cantidad de infectados de la población, vamos a ver qué más hay por aquí, ok, entonces, comenzamos, dice, identificando A como 100K, o perdón, perdón, 1000K, y B como únicamente K, ok, entonces, tenemos en esta ecuación, nos está dando las primeras pistas, donde la A va a ser, esta de aquí voy a marcarla, de color negro, ok, A es igual, ¿cuánto? AP0, o la A inicial, con la población inicial, sería de 1000, ¿no? Ahí está, me pone 1000K, que va a ser la constante, con la que vamos a ir disminuyendo, ¿no? Luego tenemos, que la fórmula me dice, BP0, y me dice que la B es igual a K, entonces, voy a sustituir aquí, voy a marcar aquí azul, ahí está, va a ser la K, luego aquí también, va a ser, la A, sabemos que es 1000, voy a marcarlo, me faltó marcar estos, 1000K, ok, luego aquí tenemos, la A, no, espero, lo marqué, color diferente, ahí está, ahora sí, ok, y ahí me van quedando, mis operaciones, ok, y aquí pues tenemos, la A, ¿cuánto equivale? que damos que vale a 1000K, ok, pero es de color negro, la A es igual a 1000K, ¿no? y nada más sustituimos, la A y la B, en la ecuación, como aquí las marqué, ¿no? entonces, aquí me lo pone, en la parte de arriba, el AP0, es igual a 1000K, ahí está, o 1000, de la población, que está multiplicado por la K, por la constante, ¿no? ahora bien, tenemos abajo, que nos dice la fórmula, BP0, el B cuánto vale, K, ahí está, luego me dice, más, aquí está el más de la fórmula, esta de aquí, y vamos a hacer esto, fácil, dice que A, ¿vale cuánto? 1000K, lo vamos a poner aquí, 1000K, falta un cero, ¿verdad? 1000K, que es el que va a ver la A, menos el BP0, o el B, que es K, ok, menos, K, ¿cuánto es, 1000K menos K, o 1000 menos 1, 999, 999K, pues K, ahí está, entonces la resta que me dice, en la fórmula, aquí adentro del paréntesis, A, menos B, ok, es esta, 1000, menos 1, es 99K, y esto que está aquí adentro, es 99K, que va a multiplicar, ¿a cuánto? al Euler, que está afuera, que es justo el que está aquí, ¿se dan cuenta? esto que marqué de rosa, es todo esto, y este Euler, sigue siendo el Euler, el Euler de la fórmula, ok, que multiplica a todo lo de adentro, todo lo de adentro, quedamos, 999K, ahí está, Euler a la, yo no puedo sumarlo con esto K, hasta que, ¿qué? hasta que yo resuelva, todo lo que está aquí con el Euler, que dice, Euler a la menos, A, T, la A es 1000K, otra vez aquí está, reaparece, por T, ok, y aquí vamos a, a quitar las K, ok, esta K, se van a dividir, aquí sacamos factor común, ¿cómo que factor común? tenemos una K, en un término, y otra K, en ese término, lo que haríamos, sería sacar pues, factor común, esto de aquí, lo voy a quitar esa explicación, voy a limpiar un poco mi fórmula, y ahora, voy a hacer lo siguiente, voy a sacar el factor común de aquí, el factor común, es la K, que sería, K, por 1, más, 90 y, 999, la K ya no la pongo, porque está afuera, por el factor común, algebraico, Euler, etcétera, no, ahí está, entonces, esta K, que está aquí abajo, que está aquí con factor común, se va a eliminar, con la K, que está aquí arriba, ok, por lo tanto, de este lado, la K ya no aparece, aquí, ni aquí, ni aquí, se eliminó, de esta forma, algebraicamente, sacamos la constante K, de abajo, y posteriormente, con la de arriba, pues, se eliminó, ok, eso fue lo que sucedió, con esta, con esta pobre K, ahora bien, ya se va limpiando, mi fórmula, ya primero la expusimos, como estaba ahí, luego quitamos las K, tal vez fue un poco complicado, el libro lo hace directo, no, o sea, porque se pueden ustedes quedar pensando, ese 999, ¿de dónde sale? Ah, pues, es el A menos B, donde A vale 1000K, y el B vale K, ok, y luego se multiplica por el Euler, que está elevado a la A, que sabemos que vale, 1000K, digo, por T, porque es AT, negativo, todo eso de arriba, la potencia, y pues bueno, ya luego, sacamos el factor común abajo, eliminamos la K, y que sigue, ahora, nos queda el T, ¿verdad? Seguimos teniendo aquí, dos constantes, y es lo que me está orando, ¿no? Cuando yo tengo una ecuación con dos, perdón, con dos variables, o con dos incógnitas, es un poco difícil de resolver, entonces, las que me quedan aquí todavía, son estas, que voy a marcar de color rojo, estas que están aquí, el K y el T, el K y el T, aquí era AT, pero la A vale 1000K, ¿no? Entonces me queda en respecto K y T, entonces, la K no la sé, pero la que sí puedo saber es la T, ¿cómo voy a saber la T? Pues me la dijo aquí, que la T, cuando T vale 4, o 4 días, T igual a 4, es igual a X igual a 50, entonces, aquí lo pongo, ahora usamos la información, cuando A vale 4, X vale 50, y calculamos K con eso, entonces, acá afuera, tenemos el XT, o el PT, el PT sería X en vez de P, voy a ponerlo así, en vez de P, sería X, y en vez de T, sería cuánto? 4, X paréntesis 4, ¿ok? Y X paréntesis 4, es igual a qué? X paréntesis 4, o X, cuando T vale 4, es igual a 50, entonces, este X, 4 lo sustituyo, directamente por el valor, que es este 50, ¿ok? voy a ponerle aquí, que eso es igual, a ver, voy a poner aquí, este, ahí está, ahora, ¿qué más? Bueno, ya lo sustituí, y aquí la T, quedamos que vale, ¿cuánto? 4, entonces, aquí, T, por, menos 1000, T vale 4, 4 por menos 1000, menos 4000, ¿no? Y ya nos quedamos, con la cura K, que ya sabemos, cómo lo vamos a eliminar, ¿no? Vamos a usar un logaritmo, para eliminar el Euler, y bajar el menos 4000, ¿ok? Entonces, vamos haciendo, esto de acá, dice, aquí esta parte, está un poco, también, que se come algunos pasos, ¿no? Dice aquí, encontramos que, menos 1000 K, es igual, a, un cuarto, de logaritmo natural, de 19, entre, 999, es igual a eso, ¿no? Por lo tanto, 1000 K, es igual, a, un cuarto, de logaritmo, de 19, entre 999, ¿ok? Este resultado, la verdad, no me acuerdo, de dónde salió, ¿ok? Pero es parte de, vamos a hacerlo paso por paso, hasta aquí, vamos bien, ¿no? Aquí, que despejar la K, con un logaritmo, eso es más que un hecho, ¿no? Es por eso que me está quedando aquí, el 99, ¿ok? Eso, eso lo sé, ¿ok? Pero, el menos 1000 K, ah, ok, menos 1000, porque lo divide entre 4, y por eso tenemos un cuarto, ok, déjenme ver algo, sí, aquí encontramos K, y ponemos K, está bien, ok, aquí es una serie de pasos, que no están, perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver primero lo que tenemos aquí, ok, 50, voy a recortarlo, ok, 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 ahí está, ya pueden ver aquí el programa por separado, ya para una mejor aplicación, fíjense, lo que tenemos aquí, es un paso un poco complicado, ok, hay que empezar resolviendo esto que ya tenemos, ¿no? con respecto acá, entonces tenemos, que 50, es igual a eso, voy a dejar el 50 acá de este lado, todavía, no le voy a hacer nada, es igual a, 1000, entre, 1, más, y hay que despejar este, este Euler, ¿no? pero tenemos que ponerle logaritmo a todo aquí, entonces sería, voy a poner otro color, logaritmo natural, de 1, más, el logaritmo natural, se anularía, junto con este, Euler, ok, y me quedaría, únicamente, 999, por menos 400k, menos 4000k, ¿verdad? ahí está, luego, hay que llegar, a esto de aquí, tenemos el 50, y todo esto de acá, ¿no? entonces es una ecuación, algo de aquí me huele, me huele raro, pero bueno, está bien, vamos a continuar, dice, ¿qué más? vamos a tener que despejar la K, pasar la K para acá, ok, la K al final, tiene que darme la K, este resultado, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, ahora bien, tenemos logaritmo natural de 1, creo que es, 0, ok, logaritmo natural de 1, en efecto, es 0, ¿no? igual, voy a continuar aquí, un 50, que es igual, a, 1000, 0, más por menos, menos, y aquí se me dispara, ¿no? este, que es una multiplicación, esperen, eh, creo que no era necesaria, necesaria aplicar logaritmo, pero, no, sí, 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 logaritmo de 1, esperen, 999, por, menos 4000, ahí se dispara, dice, menos 1000, K, 0, este, hasta aquí vamos bien, luego, este de aquí, me causa, ruido, porque no estoy seguro, si este, Euler, se elimina con este, lo que hice aquí, fue multiplicar todo esto, por logaritmo, pero creo, que lo hice mal, sí, porque se tiene que aplicar logaritmo, no solo a la parte de abajo, sino, a la parte de arriba, y a la parte del lado izquierdo, a ver, sí, ok, no puedo aplicar logaritmo, nada más, porque sí, ok, entonces, aquí, entonces, iba bien, lo estaba haciendo bien, pero, es logaritmo, a toda la ecuación, ok, entonces me quedaría, logaritmo, eso es básico, una igualdad, no, lo que hago de un lado, lo hago del otro, y solamente que me enfoque, únicamente, en la otra parte, es igual a, en vez de poner un logaritmo, para toda la fracción, voy a poner un logaritmo arriba, y un logaritmo abajo, logaritmo de mil, voy a poner aquí esta marca en el uno, aquí otra cosa, ahí está, luego aquí abajo, voy a ponerle, logaritmo, de uno, aquí sí está bien, más logaritmo, con el leuler, se van a eliminar, y se me va a bajar, este menos 400, menos 4000 K, entonces va a ser, más, 999, por menos, menos, 4000, K, hasta aquí voy bien, no lo resuelvo, no lo multiplico, voy a dejar este, puse 400, 4,000, 4,000, ahí está, ok, ahora, vamos a hacer esto, vamos a, estamos buscando el valor de K, ya que bajamos la K, aplicamos logaritmo en todas partes, entonces, aquí yo creo que puedo pasar multiplicando, este, este logaritmo, este que está aquí arriba, lo paso para acá, me está sumando, pasa como restando quizás, entonces voy a ponerlo como, logaritmo de 50, y este que pasa para acá, pasa restando, menos, no, no puedo hacer eso, a ver, ya sé que es lo que voy a hacer, logaritmo de 50, y todo esto que está aquí abajo, voy a pasarlo multiplicando, ok, multiplicando, me quedaría, de la siguiente forma, ya despejado, vamos a poner unos cuantos pasos, ok, voy a poner el mismo color, para que no se pierda, eso pasa para acá, multiplicando, como, logaritmo, de 1, más, 9, 9, 9, 9, ¿Dónde está? De la gargando forma. Es que los términos aquí son muy largos. Entonces pareciera que son otras operaciones, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hice, todo esto que está aquí abajo, lo pasé de dividir, pasó multiplicando y estaba multiplicando, pasó dividiendo, ¿no? Ahora bien, ya que tengo esto así, tengo que despejarla acá. Resolvo estos para posteriormente restarle este logaritmo de 1. ¿Ok? Voy a hacerlo más pequeño. Porque el espacio se me está acabando. Entonces, vamos a resolver cuánto es logaritmo de 1.000. Voy a buscar logaritmo de 1.000. Voy a ponerlo aquí entre pequeño. Logaritmo de 1.000 es igual a 6.9077. 91, vamos a ponerle. 6.91. Y abajo, bueno, voy a poner este, que sí. Luego, ln de 50. Logaritmo natural de 50. 3.91. Y logaritmo de 1 es 0. En efecto. Ahí está. Necesitamos los valores de los logaritmos, únicamente los sustituyo, ¿no? Bueno, me quedaría ya todo esto como 9.999 por menos 4.000. Hay unos 4.000. Acá. Es igual, y ahora sí resuelvo, logaritmo de 1.000. 6.91 entre logaritmo de 50, 3.91, es igual a 1.76, no 77. 1.77, ok. Ahora, este logaritmo de 1, que equivale a 0, estamos sumando, pasa restando, menos 0. Pues no lo toman cuenta, como quien dice, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, que el logaritmo de 1, tiende a 0. Ahora bien, tenemos, ¿qué más? Tenemos todo esto de aquí, y luego tenemos que pasar este dividiendo, y por último, despejar la K. Ok, entonces me quedaría, menos 4.000 K, es igual a, voy a ponerle color negro, 1.77. Bueno, voy a ponerle color negro, que no se me pierda, 1.77 entre 900. Se va agarrando forma, creo que lo puedo aplicar con uno de estos, me quedan 10 minutos. y es la calculadora a ver tenemos este de aquí siguiente paso, ahí creo que me comí un logaritmo que sería este porque aquí lo que tengo que hacer es dividir todo entre 4 para que me dé aquí este entre 4 ok, me daría el menos 1000K y todo esto, hasta aquí vamos bien 1.99 y aquí me faltaría un cuarto de logaritmo que será logaritmo entre 4 de esto dice 1, no si es logaritmo un cuarto de logaritmo porque eso lo usamos para eso logaritmo de 1 se vendría quedando aquí parecido pero al final me daría esto de aquí la K sería este valor y nada más lo sustituyemos en la ecuación igual no vamos a brincar ese pedazo queda pendiente aquí de cómo despejar la K ok, no fue un paso de aquí hasta aquí todo vamos bien pero creo que me faltó nada más un logaritmo tomar en cuenta porque al principio comencé un poco mal pero sí está bien hecho ahora bien vámonos aquí al libro para ver qué más nos dicen y bueno ya que tenemos la constante de crecimiento o la K que sería en este caso ya despejada ok negativa ok menos punto noventa y nueve cero seis no detener toda esta ecuación y tenemos que despejar K ya sabemos cómo se hace ok con logaritmo quizás aquí lo primero que hay que hacer antes de aplicar logaritmo sería este ir moviendo no porque yo lo que hice ya mi error lo que hice yo primero fue aplicar logaritmo directo cuando no lo necesito aplicar directo de este lado lo ideal sería que antes de aplicar logaritmos sería pasar este de aquí abajo para acá arriba y ya paso el cincuenta para abajo y me quedaría mil entre cincuenta y a lo que me salga de eso ya podría aplicar después logaritmos dependiendo cómo está hice el procedimiento de manera incorrecta pero los pasos los hice de forma diferente en desorden fue como los hice ok el logaritmo se aplica hasta el final ok los hicimos bien únicamente que el logaritmo como repito lo tenemos que aplicar al final ese fue el error que tenía por eso se me quedé de un lado logaritmo y del otro lado pues ya despejado con el leuler que tenemos aquí abajo que es cuando al fin ya no puedo hacer nada con esta K yo creo que el penúltimo paso sería aplicar el logaritmo ahí fue un ligero error ahí me quise adelantar despejando esta aplicando logaritmo a todo y no funcionó primero es despejando la K y ya cuando no tengo más opción de la K es cuando ya aplico el logaritmo para bajarla etcétera igual eso lo voy a mandar en el video de la tarea 2.3 para que quede este como ejemplo y posteriormente puedan hacerlos de la tarea ya una vez que encontré la K haciendo mi procedimiento correcto después de esta ecuación ok este únicamente sustituimos la K aquí en la ecuación original ya que despejemos la K podemos saber podemos ahora con el mismo procedimiento con el que encontramos la K ahora hay que encontrar la T y la T bueno no vamos a encontrarla porque la T nos dice que vale 6 días tiempo igual a 6 días entonces ya únicamente despejamos ya tenemos la K ya tenemos la T y con la T ya podemos sacar cuántos estudiantes estuvieron infectados a los 6 días ok aquí el meollo es encontrar la K con el procedimiento correcto donde primero pasamos este lo despejamos despejamos la K ya cuando no tengamos opción nos va a quedar en un punto nos va a quedar nada más esto es cuando aplicamos logaritmo de este lado y logaritmo del otro y ya pues nos va a dar un resultado diferente pero el ejemplo que hicimos al principio que ahorita salió incorrecto está bien hecho pero en desorden el orden está incorrecto ok pero es básicamente lo que se tiene que hacer el procedimiento ok ahora bien aquí ya que tengo la constante K ya sé a los 5 días puedo saber este cuánto ya únicamente con la variable K ya puedo saber cuántos tengo despejo la T y perdón sustituyo la T por el 5 y la fórmula me va a dar 124 en este caso la sustituí por 6 aquí está T por menos K que la K es este resultado me va a dar cuánto menos 5.9636 Euler a esa potencia por esto más esto y este lo dividimos ¿no? y me va a dar este resultado esta es la tabla o el tabulador es como coordenadas cartesianas que nos está dando el punto ¿no? aquí está este en 0 días teníamos 1 en tantos días y a partir del cuarto día fíjense en el cuarto día hay 50 ok luego en el en el quinto día tenemos que hay 124 sexto día 500 casi el doble luego 700 luego perdón en el séptimo día 507 luego en el sexto perdón en el octavo día 735 más para arriba y así sucesivamente ¿no? esto que tenemos aquí es lo que nos está dando nuestra gráfica acá ¿no? ahí está de que el 50 124 200 500 y cacho 735 etcétera hasta llegar a los mil estudiantes infectados ¿no? que eso sería el día que en cuántos días se infectaría toda la población como 10 y cachito ¿no? serían los días casi en 11 días vamos a ver por acá abajo creo que viene no ya no viene ¿no? pero por ejemplo si yo les pregunto en el onceavo día cuántos infectados va a haber entonces puede que sean casi todos pero fíjense que al décimo día 953 de los mil ya van a estar infectados ¿no? la tarea va a ser igual parecido ¿ok? tienen que encontrar acá y posteriormente sustituir la T dependiendo del tiempo que quieran conocer 6 sustituyo y encuentro si quisiera el 8 sustituyo aquí en T 8 días o el número 8 como lo multiplico por la K Euler etcétera sumo divido y me da el resultado de aquí ¿no? ahí únicamente nos tratamos un poquito en el despeje de aquí del logaritmo y todo eso entonces repito únicamente aquí hay que hacer lo siguiente hay que dejar esto hasta el final mientras hasta que ya resuelva todo lo demás ya poder aplicar logaritmo ¿no? cuando ya no pueda hacer nada con la K ya no está un 1 sumando ni un 1 dividiendo ni un 50 multiplicando ¿no? ya está ahí solito ¿ok? sería yo creo que lo único que pudo haber fallado en esa ecuación y pues bueno la tarea va a ser igual repito les voy a poner el video de cómo resolver esto incluido en este para la tarea 2.3 ¿ok? entonces este ¿alguien tiene un comentario alguna duda? veo que el día de hoy está casi la mayoría conectados ahí tienen les acabo de dejar la tarea 2.2 ya está ahí en el portal para que la puedan descargar y pues resolver con el video de apoyo que viene también ahí ¿no? de la clase pasada ¿dudas, preguntas o comentarios chicos? con eso todo bien ok bueno pues ahí les mando la tarea y el despeje correcto de la de la K para que no trabamos ¿no? pero bueno entonces va a ser el procedimiento para hacer los ejercicios ¿ok? entonces cualquier duda comentario hay que ir atento vía correo cuídense mucho y nos vemos el siguiente sábado hasta luego un fin de semana chao